Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Es una fiesta de color y balompié nos espera. Comienza el encuentro, duelo de titanes. Christian. ¿Hacia dónde está viendo? La mete por ahí, buscó el espacio. La ganó Sorosso. Tiene un largo trazo hacia delante. Christian. La mete por ahí, buscó el espacio. Falta, muy peligroso y además puede ser penal. Creo que es lo último que habría querido hacer. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Los jugadores reclaman su inocencia, pero el árbitro ni se lo piensa. No cometió ningún terror a pesar de tanta opresión encima. El portero se quiere matar, señor Martino. Y se fue completamente para el lado opuesto. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo. ¡Impresionante la jugada! ¡Gran oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? ¡Qué vulnerable es la defensa de este equipo! No sabe reaccionar ante este magnífico juego. ¡Y va para adelante! ¡Este sí tiene calidad! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Beltrán! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Fernández! Fernández. ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Puede convertirnos aquí! ¡Aquí hay una posibilidad! Un pase fuerte hacia adelante Tiene una gran opción de disparo al arco Esa fue una parada increíble Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica Y la pelota del aplauso para disparar Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca Kassi del estadio Sigue manejando la pelota fuera del área Busca colarla Va cruzado ¡Qué cabezazo de este árbitro! ¡Mismo remate! ¡Mismo! Fallaron Pero quedaron varias oportunidades por fuera Y eso es una muy buena seña Salas Y juegan hacia adelante La pelota traspasó la línea El árbitro del comercio va evolucionando el final de la primera mitad Seguimos con la parte complementaria del juego Guadalajara No necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar Beltrán ¡Le pegó directo! ¡Inamo! ¡Frujido! ¡Inamo! ¡Vamos por el comparú! Fue a su encuentro pero sin éxito Esta vez va largo Fuero de lugar de Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio Beltrán La juega hacia el extremo Pega un centro Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad Aprovecha el espacio abierto Esta es la buena La manda dentro del área Beltrán Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Cuidado que esta es muy buena Esta es una larga carrera Va a disparar Puso a prueba al portero Increíble como llegó a sacarla Ese era un gol inminente Y ahí viene otro cambio más La defensa está ahí cumpliendo su cometido Muy buena decisión por parte de Guadalajara Guadalajara Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina Por delante Por delante Y eso no es ¡Tierraso descomunado! ¡Sigue sin poder amistar! ¡Estos escuches están inspiradísimos! Y han generado un montón de oportunidades para gol La recupera Intenta filtrar Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Ahora busca meter el balón! ¡Va luchando codo a codo con su marcador! ¡Qué descuido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! ¡Busca su delantero! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡La mete por ahí! ¡Mira el defensa sumándose el ataque! ¡Atención que viene el gol! Deja en claro la defensa que no habrá problemas Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juegan! ¡Sale el balón y llega el momento de hacer cambios! ¡Mete la pierna y le gana la pelota! Esta es una grandísima llamada de atención Más desvale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Aprovecha el espacio abierto ¡La pelota metió el disparo! ¡Así se juega señores! ¡Un señor gol! Encuentro igualado Queda muy poco tiempo El estadio está ardiendo Con todo el espacio que le regalaron No iba a desperdiciar una oportunidad como esta Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse Para el toque final Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa El marcador vuelve a estar empatado En el último tramo del partido ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al cerrar El pitazo final Terminaron empatados Ningún equipo logró ese importante gol Que da la victoria Quizás porque faltó acierto en la finalización Conforme avanzaron el partido Se veía venir un empate clarito En general Creo que nadie se quejará demasiado Del resultado final ¡Gracias!